Se han organizado diferentes actividades referentes a la promoción y prevención de embarazos en adolescentes, teniendo en cuenta el incremento de estos mismos en este tiempo. Se están haciendo diferentes talleres, capacitaciones, charlas sobre derechos sexuales y reproductivos, tocando temáticas como planificación familiar, sexualidad y reproducción, al igual que todos los procedimientos médicos en los lugares más vulnerables de la ciudad de Pasto. Esto tanto para las mujeres como para los hombres, con el fin de prevenir embarazos en temprana edad. Invitamos a toda la comunidad, no solamente de Alameda, sino de todos los barrios, a todas las mujeres, deshacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, acceder a los métodos de planificación familiar. Nosotros en nuestra clínica podemos ofrecerles todos los métodos anticonceptivos, más los quirúrgicos, que ya son los definitivos, como pomero y vasectomía. También apoyamos la línea de fertilidad para las mujeres que desean quedar en embarazo y de esta manera promovemos los derechos sexuales y reproductivos de nuestras mujeres. Nos permitimos presentarles a todos los ciudadanos una propuesta, una campaña, que tiene como objetivo mejorar todos los aspectos referentes al trato que le damos a nuestros adultos mayores. Vamos a lanzar una campaña, un concurso para todos ustedes, que se llama Un Reto Mayor. Consiste en que todos los ciudadanos, en cualquier formato, nos envíen un video de máximo un minuto en el cual nos presenten una historia de cómo se desenvuelve el adulto mayor en su medio, compartiendo con sus nietos, entonando una canción, desarrollando cualquier tipo de proceso que fomente ese buen trato, ese respeto a nuestros adultos mayores. Se han gestionado fabulosos premios. Tenemos tres kits de cocina muy completos para los que ocupen el primer puesto en el sector rural y tres premios para los que ocupen el primer puesto, los primeros puestos en el sector urbano. A partir del lunes 3 de agosto podrán ustedes enviarnos estos videos al WhatsApp que aparecerá en su pantalla. Para todos, un reto mayor. El alcalde lo que está tratando de hacer es que la gente pueda entender que las aglomeraciones y que el llegar todos a un lugar aumentaría las probabilidades de enfermarnos. Lo que buscamos el día de hoy es que haya una presencia institucional en el municipio, en el centro donde se nos han presentado un gran número de contagios, específicamente ubicados en personas en edad económicamente productiva y del régimen contributivo. Eso nos indica que hay que hacer actividades importantes de información, de educación y de comunicación. Visita a los diferentes establecimientos de comercio para verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad. Por nuestras familias, por las personas que amamos, lo que está haciendo ahorita en la ciudad de Pasto me parece magnífico. Muy bien que el pico y cédula, los metros que uno debe tener respecto a las otras personas, me parece magnífico. Como vuelvo y repito, el cuidado depende de nosotros mismos. Hemos entregado tres infraestructuras importantes para los sectores de Campanero, Pejendino, Reyes y Fátima. Dos plantas de tratamiento y un taque de almacenamiento con los cuales estamos cumpliendo el compromiso del alcalde Germán Chamorro de la Rosa de mejorar la calidad de agua potable en el sector rural de nuestro municipio. Son más de 600 usuarios que estamos beneficiando con estos tres proyectos importantes y sumado a esto, la entrega del cloro. En medio de la pandemia, hemos querido apoyar a las juntas de acueducto de estos sectores y de otros sectores del municipio de Pasto para colaborar con el insumo para la potabilización, en este caso el cloro. Y hemos venido avanzando con estas entregas, las cuales las vamos a seguir haciendo durante el transcurso de este mes. Es una inversión cercana a los 400 millones de pesos con la cual estamos avanzando y la que se va a sumar al plan de acción que hemos entregado ya al plan departamental de aguas con un plan de acción muy ambicioso, cercano a los 10 mil millones de pesos con los cuales queremos avanzar también en la calidad de agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!